Estoy muy contenta, un talent show super distinto, vengo a ganar 100% y me emociona volver a mi segundo hogar que es España. He venido a ganar sin duda y además voy a ganar. Me tienen que pinchar mucho para yo tener un carácter fuerte. En verdad nunca tengo pelos en la lengua y soy alguien que siempre dice las cosas muy directas. Esto es una bomba de hidrógeno lo que habéis juntado aquí, el temperamento de los tres, yo no sé por dónde va a salir. No creo que llore tanto, pero aquí voy a ver arte, voy a ver voces. Somos un equipo, compañeros de programa, pero yo voy a ganar. Compartir mesa con Dana e Isabel es ponerme por fin en el lugar que merezco, el lugar de las divas. Tengo que marcharme porque empezamos. Un beso fuerte. Nos vemos muy pronto en Top Star, en Telecinco. Me están diciendo que tengo que ir ya a plato, así que no se lo pierdan, Top Star va a estar increíble, los amo muchísimo y no se lo pierdan, va a estar muy duro, voy a ganar. ¡Suscríbete!